Bueno, bienvenidos a otro video, aquí estamos una vez más, siempre estamos en el mismo lugar Bueno, ahorita vamos a, van a hacer un calentamiento de cintura porque, bueno, van a bailar una canción ahí muy movida Pero primero tienen que hacer un calentamiento, así es que, pues ahí, no se pueden perder este video Porque van a ver movimientos exagerados allí Movimientos de cintura, y movimientos van a ver la cadera Así es que, bueno, comenzamos el calentamiento, pues, calentamiento de cintura Calentamiento de cintura, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá Ya me va más bien yo la cintura que está pista Hágale Ahí está Qué bien, amor Pero yo lo hago con estilo, no que está así puata Sí, no, pues, tiene que hacerlo con estilo, con estilo, con estilo, vamos a ver Ahí está, sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Para bailar es eso que es lo que es, esa bomba Para bailar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Si se lo quieren, volver como una bomba ¡Pum! ¡Pum! Vaya Ensayando, están también Están ensayando también ¿Ya han bailado esta canción? ¿O por primera vez? Por primera vez, yo nunca la he bailado ¿Nunca la he bailado? Yo como diez veces Diez veces ¿La chalita? ¿Ya ha bailado esta canción que tenemos ahí en la pista? ¿Sí? ¿Ya la he bailado? Sí, ya la he bailado Ah ¿Y usted? ¿Y Daisy? ¿Ya la he bailado? No La verdad es que una canción muy nueva es que nosotros casi no hemos bailado Desde Morazán Desde Morazán Y para aquí a Huachapán Así es, desde allá Así es que bueno Tenemos público Suelta a la DJ Bueno DJ Cocolique Ahí tenemos al DJ Peludo Vaya pues Ahorita se los sostengo Porque usted está ocupado ahí ¿Ustedes le play? Sí, sí, sí Sí se puede Ya va Ahorita En camino Pueden seguir calentando Porque cuando diga Ya, ya tiene todo ahí Bienvenidos Suelta a la DJ Vete para acá Sí, vete para acá Dímelo No, no, no cante usted Déjelo Solo anímelos No más Vamos, vamos Movido, movido Ahí está Le dio todo el volumen Yo siento que no suena Desde Morazán Papá Mire, ve Te voy a hacer bailar Ajá Muevanlo, muévanlo Vamos, vamos Vamos, vamos Tiempo 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 Ajá Ahí está Mire, ve Ve como le tiembla Si es que puede Puede Ve Ajá Usted sí le ganó Le ganó Le ganó Vamos, vamos Ajá Vamos, vamos Movimiento Movimiento De caderas Vamos, vamos Ahí está Eso Aplausos Bravo, bravo Aplausos Mándale los aplausos Jajaja Jajaja Mira todas las uñas mechelen No, es que la pista está Es el café molido La pista está bastante No me gustó como bailé No le gustó Es que, no, es que miren Pues la verdad es que Porque no lo hemos ensayado Recuerden que Si se ensaya es mejor El estrés, sí La verdad es que eso así es Con este artista Mucho gusto Ajá Este Usted siempre se va a ser bienvenido Aquí el Salvador Ajá Mucho gusto Dime la mano otra vez Sea bienvenido Porque aquí el Salvador Lo espera De donde viene el Salvador Este Cachimflín Este Este Cachimflín Mire, desde demorazán Mire, aquí es el Salvador Mire, mucho gusto Mucho gusto, señor Usted tiene bastante éxito Ajá Sí, bastante gente me llama así Don Cachim Don Cachim nada Mucho gusto, creo Don Cachim ¿Verdad? Está con Don Cachim DJ Cachimflín Mucho gusto DJ Cachimflín, a ver Cachim A ver Cuando tenga 20 años Una vez hipoteca va a estar más grande Sí Y ya va a estar más grande Rayanito Sí Sí El Jómero ¿Hable? Hola Hola Hola, hola Ahí está, mire, voz de DJ Tiene también Es locutora Ey, de veras Alguien de ustedes A ustedes no le No le llama la atención Ser locutora O le llamaba la atención O le llama No 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 ¿Y qué le llama la atención? Me llama la atención Ser DJ DJ Ah, le quieren quitar su Saberme O sea Ella ¿Usted quiere mezclar? Ah, yo también Yo puedo mezclar Yo he hecho mezcla Ya he hecho mezcla También Vaya Y no es DJ todavía Ajá Y este ¿Quién más le nace Ser DJ? Saber mezclar Locutor de radio Locutor de radio A ver Échese una habladita ahí Con el microbio Para ver Cómo Cómo hablaría usted Como locutor Pero habla bien Como locutor Pero habla bien Sí, hombre Ya, ya, pues no Ya, ya, pues La bocina Amor cargando A la mejor Hola, hasta la madre Te he visto Hola, mucho gusto Doctor Sí, hombre Así es Fue el hablado Como locutor Un locutor Este Muy Bueno, bueno, bueno Tengo todos Muy buenos días Aquí pidiéndoles Sir, pidiéndoles El gusto Que canción quiere Prefiera O dígale Déjalo saber Por favor Ahí está Ajá, y háblelo En el otro idioma El otro idioma Que usted sabe Como Cari Como caricatura ¿Cómo cari? ¿Tú? ¿Quién habló? ¿Me hablaron? No No, no, no No se preocupe No, está bien Dale, dale, dale Usted Quiero Querida Usted Dígale al público Que le pidan Una canción Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo ¿Qué Quisiste Para allá Visiste ¿Quién canta esa canción? ¿Quién canta esa canción? Mejor Mejor Dígalo así Sin el micrófono Este Sin el micrófono Ay, qué boquito Siento No, amigo Me está haciendo daño Qué boquito Me hizo tardar la voz ¿Ah, sí? En serio No lo voy a tocar Jamás No lo tocaré Solamente Cuando tengo una tarima Este, mire Salúdeme a ese público Que nos está liando En estos momentos No, no, no Este Bueno, a ellos también Pero Pero yo quiero que me los salude En el hablado A ver si usted puede hablarme Así como Como Este ¿Cómo se llama este moradito, hombre? Barney Barney Ajá Salúdemelos a ellos Por favor Bueno Quiero mandar cordial saludo A todos los amigos Suscriptores Que se están suscribiendo Bendiciones Ahí está Bueno, ahí está Aplausos para Nelson Está hablándoles allí Saludándoles como La versión Barney A ver ¿Alguna otra versión Que usted se puede? Como la versión Este Calamardo Calamardo Ajá, la versión Salúdeno Se le ha ido Se le ha ido Se le ha ido A mi me interesa bastante este tema de las voces, imitar voces, la garganta, se necesita hacer un calentamiento, así es. Vaya, entonces de esta manera, esperamos que le diga gustado, queriendo hacer de todo un poquito allí. ¿Y el burrito? No, esa es la burrita, no es el burrito. Bueno, así de esa manera, vamos a llegar hasta acá con este otro video y nos vamos a ver en el próximo. ¡Los vemos!